Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os traigo información fresca, bueno, información fresca Salió el día de ayer, yo estaba en la playa durmiendo bajo el sol Bueno, no pude, chavales, ayer Ubisoft, para la gente que no lo supiese Pues anunció, presentó un poco más, o tiró en Twitter y en TikTok Un poco más avances de lo que va a hacer la habilidad de este nuevo personaje Temporada 3 de este año 8, si mal no recuerdo, creo que sí, creo que es año 8 Ya sabéis que ando bastante, bastante perdido Entonces, este anuncio lo hicieron el día de ayer Yo ayer estuve todo el día en la playa, llegué a las 10 de la noche a mi casa No me apetecía hacer ningún vídeo Entonces, pues bueno, lo tenéis en el día de hoy La gran mayoría ya lo habréis visto, pero igualmente quiero que se quede aquí en el canal Porque es una información bastante importante que dio ayer Ubisoft Y que hoy vamos a repasar Antes de empezar el vídeo y antes de empezar a ver todo lo que publicó Ubisoft ayer La revelación de esta temporada será este domingo, día 13 de agosto a las 8 y media de la tarde Voy a estar en directo sobre las 7 y media, 8 aprox Reaccionando a la revelación de la temporada, ¿vale? Tanto en directo en Youtube, en directo en Twitch y en directo en Kik ¿Vale? Para la gente que, bueno, en este caso no lo sepa y quiera reaccionar a todo el contenido que vive con esta nueva temporada conmigo Más cosas No me pude aguantar en el día de ayer, amigos Y tuve que preguntar a un filtrador sobre lo que hacía este personaje Porque quería saber más o menos lo que se venía al juego Si era bueno o era malo Como no me ha dado el permiso para decir absolutamente nada Y simplemente le hablé por tener información y por saber si era una puta mierda o algo decente No voy a decir absolutamente nada Porque aparte creo que ni él ha publicado nada Por si acaso, ya sabéis que Ubisoft está tirando cuentas en Twitter Tirando canales de Youtube, metiendo strikes a mansalva Yo no quiero decir nada, no voy a decir nada Simplemente le hablé a un filtrador para que me comentase un poco sobre lo que hacía la habilidad y el armamento de este nuevo personaje Como digo, no creo que vaya a decir nada No voy a decir nada por lo menos en este vídeo y en ninguno prácticamente Porque ya para lo que queda, ¿para qué? Aparte, como digo, pues no le dije que iba a comentarlo en un vídeo Él tampoco me dijo, oye mira, puedes decirlo Aparte creo que él, como he dicho antes, no ha dicho nada Así que yo tampoco lo voy a decir porque no me apetece Simplemente quería la información Y bueno, os lo quiero decir, ¿vale? Os lo quiero decir porque ya no es tanto hype Quería ver un poco lo que hacía la habilidad Y ahora eso sí, comentamos lo que publicó Ubisoft en el día de ayer Primero, ponen este tweet, ¿vale? Sobre un teaser, un pequeño trailer, ¿no? De lo que hace, en este caso, la habilidad del personaje, ¿no? Lo típico, el típico teaser este que siempre va con 50.000 sentidos diferentes Para que cada uno, pues, lo coja por donde lo coja Bueno, pues aquí vemos una barricada rota Unas paredes rotas también Vemos como mucha madera, tal Y de fondo vemos a un personaje Una silueta, perdón De un personaje que me atrevería a decir fácilmente que es mujer La verdad Que, tío, parece que tiene una corona, ¿no? Es un poco random, la verdad Pero por la postura, me parece que es una mujer La verdad O sea, no parece muy corpulento en ese sentido Y ese arma me recuerda a la R4C ¿Vale? O sea, por la forma, realmente, ¿no? La mira, no la podemos distinguir Mucha gente se está haciendo ilusiones Con que debería tener Si es la R4C, una mira 1.5 1.5, no, perdón Una mira ACOG Pero no tiene por qué Bueno, ya sabéis cómo es Ubisoft con todo esto A lo mejor no termina saliendo O termina saliendo con mira ACOG y se la quitan O no termina saliendo con mira ACOG y se la ponen ¿Entendéis? Entonces, bueno No tiene por qué Yo voy a decir que no tiene por qué La verdad A día de hoy la R4C, ¿sabéis cómo está? Es un poco bastante mierda Es un arma que a largas distancias es una gran mierda Con mira ACOG, con mira corta o con cualquier mira Es un arma bastante mala A día de hoy Cualquier arma A ver, tampoco es mejor Pero entendéis que siempre va a ser para mí la segunda opción No sabemos el otro arma principal Cuidado con esto, ¿eh? No sabemos el otro arma principal Que en teoría debería tener dos Así que, bueno ¿Qué puede ser aquí? Nada se interpondrá en su camino El operador más nuevo que se une al equipo Rainbow Está listo para sacudir los cimientos En el panel de revelación completa De Operación Operación, perdón Heavy Metal El día 13 de agosto Bueno, pues parece ser que es un breacher Parece ser que es un operador que abre algo No sabemos el qué Si barricadas, no sabemos el qué Yo lo sé Pero ya me entendéis, ¿no? Parece ser que es un hard breacher Parece ser que es un breacher Parece ser que en teoría esto será un ataque Porque... Un atacante, perdón Por el hecho de que Joder O sea A ver O sea, que defensor No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí Va a ser un atacante En la anterior temporada ¿Qué operador tuvimos, chavales? No me acuerdo La verdad Pero bueno Lo importante Vamos a ver la habilidad Vamos a ver la habilidad Ayer Ubisoft Rainbow Six En TikTok Puso esto Vamos a reaccionar Cuidado con esto, ¿eh? Esto es, sabidos amigas El funcionamiento De la nueva habilidad Del nuevo personaje Quiero que abajo en los comentarios Me digáis ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Por lo que parece Es una habilidad Que rompe En este caso Techos De madera ¿Vale? Y bueno Pues oye Pues ahí tenemos ¿No? Un robot Un dron Que como bien podéis ver aquí Pues ahí se ve Por eso digo que es un dron Que por lo que parece Va rompiendo Techos De madera Así que Bueno Ahí lo tenemos ¿No? Vamos a empezar hablando Un poco de De lo que pienso Opiniones Etcétera, etcétera Puedo poner este vídeo En repetir todo el rato Maravilloso Vamos a hablar un poco de esto ¿Vale? O sea Vemos que es un dron ¿Vale? Vemos que es un dron Que si os dais cuenta Va en línea recta ¿Vale? Bueno, en línea recta Conforme lo ha tirado el tío Va un poco en ¿Sabes lo que te quiero decir? En diagonal No va en línea recta Pero ¿Me entendéis? Va siempre en una misma dirección Me recuerda al dron De flores ¿Vale? De hecho he visto ya Varios comentarios De filtradores y tal Que ellos mismos Lo comparan mucho con flores ¿Vale? Entonces Nos esperamos Un dron Muy parecido al de flores Probablemente ¿Vale? Que vaya en una misma dirección ¿Vale? Me gustaría saber Si ese dron Es antibalas No lo sé La verdad Pero ahora Hablando de mi opinión ¿Qué pienso Sobre la habilidad Del nuevo personaje? Es que ¿Para qué me pones Una habilidad De este estilo Si ya tenemos Un sledge Si ya tenemos Un bug Si ya tenemos Los drones Que tenemos de flores Y este tipo De operadores Que te pueden servir Para abrir Techos Rompibles ¿No? ¿Meterías en tu top 5 atacantes Para jugar en una partida A esta habilidad? Una habilidad Que no sé Yo creo que no Exclusivamente Nos enseñan Que solamente abre Techos De madera ¿No? Bueno ¿Lo meterías en tu top 5? Yo creo que no ¿Entendéis? Entonces Es esa la duda que tengo Es esa la duda que tengo No te descarto Que el personaje sea decente Pero si te digo Que muy probable La gente No lo use ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es igual A que el personaje Será una puta mierda ¿Vale? O sea Yo quiero un operador Tío Que sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sea Que merezca Verdaderamente La pena Llevamos Mucho tiempo Sin tener un operador Que merezca Realmente la pena Para meter en tu top 5 Osa Bueno Cuidado con Osa Osa Lo es incluso A día de hoy Yo a Osa la metería En mi top 5 atacantes La verdad Las cosas como son Pero No termino De encontrar eso Un operador Que Realmente A la gente le guste De primeras Y luego se utilice muchísimo ¿Entendéis? Y que llame la atención La verdad No sé En qué va a terminar esto No lo sé No tengo ni idea Pero Más o menos Os he ido dando Mi punto de vista Pablo Eres muy pesimista Tal No sé qué Bueno Esto es lo de siempre Esto es lo de siempre Si no queréis Que te guía la realidad De la situación De que este personaje Muy probablemente No se utilice Una puta mierda No veas el vídeo ¿Vale? Porque Y escucha A gente Que simplemente Esté hypeada O te quiera hypear Por la cara ¿No? Y ya está ¿No? ¿Vale? Porque ya El hype Ya se perdió Hace años O sea Yo ya miro Por si El juego Se va O sea Si la gente Va a dejar de hablar Del personaje O va a dejar de utilizarlo A semana ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea Yo ya empiezo a pensar Así ¿Entiendes lo que te quiero decir? No empiezo a pensar Con ese hype Con esa ilusión Que teníamos antes Todos De hostias Nuevo personaje Cuidado La gran mayoría Son una puta mierda Y no se utilizan Ni dejan de hablar de ellos Y se pierden A las dos semanas Entonces Bueno Este personaje Esperemos que no sea así Si es así Pues nos comeremos una mierda más Y estaremos un año Pues con otro personaje Y no se utilice absolutamente nada Esperemos que no También te digo Yo creo que es imposible O no creo Que solamente haga esto Porque si solamente hace esto Es una gran puta mierda De personaje Esto quiero dejarlo claro ¿Vale? Para hacer esto Me pillo un sledge Que tiene granadas Para hacer esto Me pillo un back Para hacer esto Me pillo 100.000 variaciones ¿Vale? Que yo creo Que van a tener Mejor armamento Que este personaje Y mejor utilidad Y en general Creo que me van a servir Más que este personaje Entonces creo que Tiene que hacer algo más Este drone Para que realmente Merezca la pena Esta habilidad ¿Entendéis lo que os quiero decir? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Me podéis seguir en TikTok Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en todas Mis redes sociales El día 13 de agosto Estaremos relacionando A la revelación De la nueva temporada Esto es lo que verdaderamente Pienso sobre la habilidad De este personaje Bueno No comentaremos La enteada Que ha tenido aquí RemusX En su cuenta oficial De TikTok Al poner esto O sea La madre que me parió Has filtrado Toda la puta habilidad Y todo lo que hace la habilidad Es increíble En TikTok Que no lo has puesto en Twitter Que no lo has puesto En ningún otro sitio Solamente en TikTok Bueno Es acojonante La verdad Es acojonante Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Adiós Adiós